¿Y qué tal y más? ¿Cómo están? Lo que quería decirles es que dejen comentarios o likes para saber si yo no soy el único suscriptor Porque dicen un suscriptor y yo no me puedo suscribir solito Así que dejen comentarios, likes, un like Y pues no sé, les muestro mi casa, mi jardín o no sé O algo, mis juguetes, no sé Pero dejen un muy like